Una vez más, no tuvo éxito ese debate en el concilio sobre la enmienda, la ordenanza de Ciudad Santuario. No hubo avance, pero sí siguió el debate, Anabel, y vamos directamente en vivo con Iris Berrillos. Ella nos cuenta por qué no se logró lo que estaban esperando. Buenas tardes, y adelante, Iris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, fue un día largo aquí en el concilio municipal, donde hubo de todo un poco, desde caos y fuertes emociones. Precisamente hace unos minutos el alcalde, Brandon Johnson, ofreció una rueda de prensa donde dijo que hoy fue un día que muestra que podemos reconciliar nuestras diferencias y reconocer nuestros errores y perdonarnos. Esto lo dijo en torno a la situación que ocurrió la semana pasada entre el concejal Carlos Ramírez Rosa y la concejal Emma Meads, y es que aunque Ramírez Rosa renunció como líder del piso del concilio municipal y como presidente del Comité de Zonificación por este incidente, no fue suficiente para otros concejales. Con este abrazo, las disculpas fueron aceptadas, pero no olvidadas. Las acciones siempre hablan más fuertes que las palabras. Las disculpas son buenas, pero tienen acciones detrás. Sinceramente me disculpo con usted, mi colega y concejal Emma Meads. Pero los abrazos y las disculpas no fueron suficientes para el concejal Wagespac, quien presentó una moción para censurar al concejal Carlos Ramírez Rosa. Sí, me siento muy mal por todo lo que ha sucedido, pero también sé que yo no ataqué físicamente a nadie. También sé que yo no dije que los proyectos de zonificación no iban a avanzar en mi comité. Yo sí sé que hice cosas incorrectas cuando traté de parar esa reunión. Y es que todo remonta a la caótica escena durante una sesión especial el jueves pasado, donde tenían programado discutir la enmienda de Ciudad Santuario, medida a la que el concejal Ramírez Rosa se opone. El jueves, Ramírez Rosa primero presuntamente habría enviado mensajes de texto a varios de sus colegas para que no asistieran a la reunión y evitar que hubiera quórum para así detener la votación. Luego le habría bloqueado el paso a la concejal Meads en otro intento para que no hubiera quórum, pero esta finalmente logró entrar a la Cámara del Concilio. Este martes, más temprano la medida sobre Ciudad Santuario volvió a hacer debate en el Concilio Municipal y los ánimos volvieron a subir de tono. Personas del público comenzaron a gritar, hubo quienes fueron expulsados de la Cámara y finalmente la reunión tuvo que ser pospuesta hasta el jueves. Y cabe mencionar que la moción de censurar al concejal Carlos Ramírez Rosa no fue aprobada. En vivo desde el Concilio Municipal de Chicago, yo soy Iris Berríos. Anabel, regreso contigo al estudio. Y estaremos siguiendo cualquier desarrollo en esta noticia, Iris.